El reloj marcaba las 10 de la mañana de este lunes 19 de agosto, cuando las alarmas se activaron y las sirenas empezaron a sonar en el corazón de la costera Ciudad de la Libertad. De manera organizada y con tranquilidad, los alumnos del Centro Católico Inmaculada Concepción, la Parvularia Nacional y habitantes de la comunidad Río Mar, así como personal de la Alcaldía Municipal, iniciaron la evacuación hacia el punto de encuentro ubicado en la parte alta de la colonia Los Filtros. Lo anterior fue parte de un simulacro de evacuación por tsunami. El proceso de evacuación para los centros escolares ha sido bastante ordenado porque ya al menos los docentes ya tienen un buen proceso institucionalizado de evacuación en casos por tsunami. Este ejercicio de evacuación se dio en el marco del programa Tsunami Ready, que busca construir comunidades resilientes a través de estrategias de concienciación y preparación ante los tsunamis. Todo me parece muy ordenado. Las personas sabían lo que estaban haciendo y parece que hay mucha preparación para que, en situación real, esta sea una evacuación exitosa. Este proyecto tiene distintos aspectos que se van a evaluar. Uno es ver cómo las comunidades, si las comunidades tienen la capacidad de responder frente a un tsunami. Pero parte de eso es, pasa por cómo están los escenarios de tsunami en el municipio. Nosotros como ministerio hemos evaluado los mapas de amenaza por tsunamis. Hemos apoyado en la valoración de los mapas de evacuación por tsunami para identificar dónde están esas zonas de mayor riesgo y a dónde están esos puntos seguros, a dónde la población desde las distintas comunidades se debe de dirigir. También se evalúan otros aspectos como la capacidad de la municipalidad, tanto para recibir información como para difundir la información para sus habitantes, los planes que se puedan tener y garantizar que todo esto sea en 24-7. Tsunami Ready es un proyecto implementado por el MARN con el apoyo de diferentes entidades que han participado como la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera NOAA de los Estados Unidos, la Alcaldía del Municipio de la Libertad, la Dirección General de Protección Civil, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Plan Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO y la Unión Europea. Telecom